Hola, yo soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Seguramente han escuchado en los últimos días que... López-Gatell asegura que los niños con cáncer quieren dar un golpe de Estado. La entrevista que le hicieron a López-Gatell está en YouTube y ahí pueden ustedes constatar que no dijo eso. Dijo que hay grupos políticos usando a los niños con cáncer para golpear al gobierno y hay un mundo de diferencia entre esas dos afirmaciones. Pero el tema del desabasto de medicamentos es una realidad. La Secretaría de Salud no ha logrado cumplir su compromiso de hacer llegar los medicamentos a todas las personas que los necesitan, pero acusan un boicot por parte de las empresas consentidas que se llevaban jugosos contratos en sexenios anteriores y ahora no quieren soltar el billetazo. Sea como sea, es lamentable que los niños con cáncer, además de librar una lucha contra esa dura enfermedad, se vean en medio de un jaloneo político francamente dantesco. Las vacunas cubanas contra COVID han demostrado una eficacia muy alta. Abdala de 92.28% y Soberano un mínimo de 62%. Pues ahí lo tienen. Con todo y bloqueo, Cuba es el primer país latinoamericano en producir sus propias vacunas contra COVID. Aunque les apuesto doble contra sencillo a que las grandes farmacéuticas y sus esbirros van a empezar a desacreditarlas en 5, 4, 3, 2. La Suprema Corte de Justicia anuló la prohibición del consumo lúdico de la marihuana en México. La corte avaló que los mexicanos mayores de edad puedan consumir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar mota. No sé que antes había que ampararse y ahora solo hay que pedir permiso. Pues yo prefiero pedir perdón. ¿De qué estamos hablando? Pero aún no se vislumbra que Cofepris dé permisos para comerciar y distribuir marihuana. Así que nos falta todavía un tramo para poder incursionar en un mercado multimillonario que, bien delimitado, podría traer enormes beneficios a nuestro país. Yo soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera.